Para hallar un conjunto por extensión, vamos colocando primero el nombre del conjunto. Ahora leemos, A está formado por los elementos X que pertenecen a los números naturales, tales que están entre estos números. Así que, a ver, ¿quiénes son los números naturales? Son los que están por acá. Ahora, de estos que comienzan del 1 en adelante, ¿cuáles cumplen con estar entre estos números? O sea, que sea más grande que 3. El 4, ¿verdad? 5 también se puede porque tiene que ser menor a 8. Si cumple, 6 también, 7 también. 8 no, porque tiene que ser menor a 8, o sea, solamente es del 7. Respuesta, este sería el conjunto por extensión. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechalos.